Llegamos unos días que lo hemos tirado para arriba. Contentos, ha sido un año bonito. Quizás esperamos con todo el trabajo que se ha hecho ya a la cumbre. Creo que nos lo merecemos. Todos estos años atrás ha trabajado muchísimo. Pero bueno, al final, cuando trabajas en expediciones invernales, ya sabes que lo habitual es no subir. Entonces, quizás en estos últimos 10 años atrás me llena más el trabajo, el estar aquí codo con codo, el estar abriendo huella. Las más de 16 noches que hemos dormido en ese campo 1, que son más de 20 y tantos días trabajados. Y bueno, pues cosas destacables, pues decir, es un año de COVID-19, no es fácil llegar hasta aquí. Se ha llegado hasta aquí, todo el equipo ha estado bien, todo el equipo ha disfrutado, ha habido súper muy buen ambiente y hemos disfrutado muchísimo. En la montaña, qué decir, en los sitios en los que hemos estado. Así, pues lo que ha comentado Simone Moro, pues que se ha abierto ruta o variante según él. No sé, son cosas que igual a mí tampoco no me hace mucha ilusión, pero sí es verdad que jode, pues estar debajo de Pico Norte, las zonas, cada largo, cada situación en la que hemos tenido que improvisar y veíamos que subíamos y subíamos otro poquito más, otro poquito más. Y ha habido cosas muy positivas, como esa, como el ambiente que hay aquí, como la subida, como los días previos en Kamandú, los días previos a la salida y muchas otras cosas más. Ese era uno de nuestros objetivos y, bueno, pues yo qué sé, pues no ha podido ser, pero volveremos, no sé si aquí o a otro lado y tenemos mucha ilusión, tenemos muchísima motivación, disfrutamos muchísimo, yo disfruto de verdad muchísimo. Muchos colegas me dicen, joder, cabrón, ahí estás, tú y tus intentos. Pues bueno, no sé, yo disfruto con mis intentos, disfruto estando aquí, disfruto peleando colo con codo, disfruto muchísimo y, sobre todo, pues bueno, pues las montañas de 8.000 metros, como hemos visto este invierno, en el K2, el balance que ha habido, gente con experiencia, gente sin experiencia en invierno, entonces las montañas en la estación invernal son diferentes, más que con tus brazos y tus patas tienes que subirlo con tu cabeza y desde luego estamos todos sanos y salvos, sin congelaciones y con pena, ¿no? Porque el mes de marzo no nos da bueno hasta el día 10 de marzo y uno de los hándicaps más importantes es eso, ¿no? Si no tendríamos que sacar otro permiso entero, que entre oficial de la ZE que te vende 2.500 euros, por persona 1.800 euros, 500 euros de seguro por cada uno, y etc, etc, más lo que hay que pagar la agencia, pues nos va a un pico, si no, todo el mes de marzo estaríamos aquí y si hay una oportunidad, tantearla, ¿no? Es verdad que la primavera se acerca, las condiciones evidentemente han cambiado, el monte está más liviano, pero las nevadas tan copiosas hacen que sea más peligroso alcanzar las cotas más altas, hay zonas susceptibles de caídas de avalanchas, hemos arriesgado en diferentes o en determinados momentos de esta expedición y creo oportuno, pues bueno, pues que entre que Simonilla se marchó ya semanas atrás, bueno, semana y pico atrás, después Iñaki por motivos laborales, pues tampoco puede quedarse y Chapal este le veo muy motivado, Gelu también, igual Namia quizás algo menos, porque Calden se marchó y eran uña y carne, se marchó porque fue evacuado por problemas gástricos y tuvo un principio, bueno, tiene como dos úlceres en el estómago, tiene el estómago sin chao y la verdad que nos asustamos bastante y bueno, esto ha sido un poquito un balance del invierno, positivo y la vida sigue y hemos disfrutado un mogollón aquí y nos da pena, nos da pena, estos días son duros de tomar decisiones y bueno, veremos qué es lo que somos capaces de hacer, todavía tenemos que pensar qué es lo que hacemos. Agur.